En directo un incendio fuerte que se está registrando en la altura de Los Álamos. Ya la compañía de los bomberos se encuentra en el lugar. Y aquí se pueden ver las llamas de fuego, las lenguas de fuego que se están propagando en el lugar. Dos compañías se encuentran aquí, la de Guaral y de Chancay. Personal de Serenajo y la policía se encuentran en el punto, tratando de ver cómo se puede socorrer el incendio. De igual forma, se ven las Espartas que en estos momentos se están trabajando en este punto, de este incendio que se está suscitando en esta hora de la noche. Transmisión en vivo y en directo desde este punto del lugar. Hasta el momento no nos indican si hay personas que se encuentran dentro de este local que estamos viendo. Se van a necesitar apoyo de parte de las cisternas para que vengan a este lugar a apoyar en caso de que se queden sin abastecimiento los bomberos. Transmisión en vivo y en directo. Se están solicitando apoyo en estos momentos. Se están en la espera de que llegue la Esparta, también de Guaral, para apoyar en ese local que se está totalmente consumiendo en esos momentos en lo que vendría cerca de la Chancapiedra, el local de la Chancapiedra, es en la altura de los Álamos, subiendo al ingreso de la Panamericana Norte. Las lenguas de fuego, el personal de los bomberos en estos momentos está trabajando para poder ingresar a este local. Y los vehículos todavía están transitando de acá, no se puede, están transitando de aquí. Se está viendo en estos momentos que solamente está la ambulancia y la Esparta, la 80 en Chancay. Esto es lo que se está viviendo en estos momentos. Llamas de fuego, las lenguas se están viendo en el momento, en el lugar, este siniestro, en este local. Es lo que podemos indicar a todos los televidentes que están viendo por las redes sociales, incendio que se está propagando en esta hora de la noche en este local. No se sabe hasta el momento cuál sería el, lo que se está viendo, el siniestro que se habría originado en este local que se está consumiendo parte de lo que hay dentro de este local. En esos momentos hay personas que trabajan dentro de la municipalidad, se les pide que vengan las cisternas para que puedan abastecer a los bomberos y de igual forma e indicar el apoyo que se está necesitando en este punto. En esos momentos el personal se está colocando los trajes adecuados que van a ingresar dentro de este lugar. El personal policial está viendo la manera de cómo se van a ver para poder el apoyo a los bomberos. Jóvenes que todavía, indespecadamente, están aquí saliendo de este local. Capitana, ¿cuántas unidades están solicitando, capitana? Guaral y Ancón. Están en esos momentos dos unidades, ya indicó la capitana Claudia Gordillo. Está llegando Ancón y Guaral. Ancón y Guaral para el apoyo del personal de los bomberos que se encuentran en este lugar. Agua. Dale agua. Comen. Está indicando de que nadie puede ingresar. Esta es en la altura de los álamos. En la altura de los álamos. La subida. Está pidiendo que tienen que salir de ahí, del lugar. Está pidiendo que salgan del lugar y están saliendo corriendo los niños. Por allá, por allá, por allá, por allá, por allá. Los vecinos del lugar están saliendo de este punto. Incendio en este local. Transmisión en vivo y en directo. Ya los hombres de fuego han ingresado para socorrer, apagar el fuego con lo que se les está ayudando en estos momentos. Está saliendo gente del lugar. Está saliendo gente del lugar. Hay gente que viene de este callejón, viene corriendo. Están saliendo de este lugar con casas aledañas que se encuentran en estos momentos. Hasta el momento no sabemos qué tipo de lo que se encuentra dentro de esta fábrica. Es lo que indica. Incendio en este local que se está transmitiendo en vivo y en directo. Se está solicitando unidades de bomberos que ya están llegando. Está habiendo explosiones dentro de este local. Se escucha claramente. Los hombres de fuego están en estos momentos socorriendo este fuego. Los hombres de rojo están socorriendo el fuego. Parte de ello. Se está cerrando parte de los callejones. Que no ingresen ningún vehículo. Tanto en la parte de atrás. Se ha escuchado una explosión dentro de este local. Este es un embasador de viaje. Indican que es una fábrica de latas de atún. Al parecer, se está a la espera que lleguen los bomberos de Guaral y de Ancón para poder apoyar este siniestro. Y de igual forma, la cisterna también de la municipalidad se está pidiendo el apoyo. Ya que el personal de los bomberos de aquí, de Chancay, la Esparta, se puede acabar el agua. Ya que los hombres de rojo han ingresado en estos momentos a socorrer el incendio. Transmisión en vivo y en directo. Al parecer, no hay ninguna persona, es lo que hasta el momento nos están indicando. No hay ninguna persona, pero de una forma u otra, se está consumiendo parte de lo que tiene dentro de este embasador o procesador, donde hacen enlatados de atún. Esto es lo que está aconteciendo en estos momentos. Esta es la zona de los Álamos. Entre la zona del pueblo joven, los Álamos y Señor de la Soledad. La subida que ingresa a este pasaje, un callejón, es un callejón que ingresa también parte al Señor de la Soledad. Vamos a ver a la gente que se encuentra en la espalda, de donde se encuentra en esos momentos. La gente se encuentra en esos momentos bastante aislada, de punto de lugar. Ya se solicitó dos espartas, la de Ancón y la de Guaral están viniendo. La gente está en esos momentos aislada del lugar. No hay pase alguno. La zona se ha asegurado, se ha puesto a buen recaudo a todas las personas que viven casi en el pasaje que es de la Soledad. Y Señor, a los Álamos con Señor de la Soledad. Ya están por llegar las unidades de Ancón y Guaral. Están en esos momentos colocándose los trajes para prevenir e ingresar a socorrer el fuego personal de los bomberos. Rojo 80, la compañía. Transmisión en vivo y en directo. Incendio cerca a la carretera de la Panamericana Norte entre los Álamos y Señor de la Soledad. Vamos a cortar un momento la señal para poder acercarnos donde están los bomberos para poder dar más información sobre este siniestro a la espera que lleguen las demás unidades que están a punto de llegar unos minutos, nos indican, para lo que se está viendo en este lugar. Continuamos con la transmisión en vivo y en directo. Los hombres de rojo ya están dentro de este local donde se está consumiendo parte de lo que es esta envasadora, que es parte de latados de atún. Hay tres unidades de bomberos que se encuentran en el lugar. Acaba de llegar la cisterna de la municipalidad de Chancay, como también están las dos Spartan. Una de ellas se acaba de ir a abastecer hacia el mismo centro de Chancay, ya que no cuentan con agua. Ya acaba de llegar una de ellas, una cisterna, para poder ingresar a este lugar. Lo que se puede ver en estos momentos es el movimiento de los bomberos que se encuentran en este punto para ver y a sofocar y seguir abasteciendo a las demás unidades de bomberos que se encuentran en este lugar. Toda la Panamericana en estos momentos, personal policial, se encuentra aislando a las personas en el lugar. Este es un código 1, es lo que indicó la capitana que está en esos momentos ocupando parte de lo que es este incendio que se está viendo aquí en el kilómetro 80 de la Panamericana Norte. Se va a ingresar, se va a tratar de... Los bomberos están saliendo algunos para abastecerse de oxígeno, a pesar que ellos cuentan con lo que vendría a ser para poder abastecer. Hasta el momento se desconoce de que habrían personas que habrían dentro de este centro de trabajo. Se desconoce el siniestro, como lo indicó el comandante Ochoa, que está a cargo de, en esos momentos, de la comisaría de Chancay. Estamos acercándonos para que puedan ustedes ver por las redes sociales cómo se están dando en el local las lenguas de fuego. Estamos ingresando. Hemos ingresado al local para que puedan ver un poco los trabajos que están realizando los bomberos. Hemos ingresado. Hemos ingresado de esta manera, los bomberos están trabajando en el lugar. Estamos dentro del lugar. Los bomberos están trabajando en estos momentos. Están las medidas de seguridad que se han dado a los alrededores. Hay un trailer que se ha quemado, también se ha consumido totalmente. Este es en el kilómetro 80 de la carretera Panamericana Norte, entre Los Álamos y Señor de la Soledad. En vivo y en directo la transmisión que estamos realizando en este lugar. Los bomberos están apagando el fuego. Hasta el momento se desconoce por cómo se habría originado este incendio. Hay trabajadores que también están apoyando, pero están en la parte de atrás de ellos. Están viendo, no tienen nada. Están viendo lo que los bomberos están apoyando. Están viendo en estos momentos de la carretera Panamericana Norte. Y no se puede desprenderlos. ¡Suscríbete al canal! 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 En esos momentos se está llegando la presión para que puedan ingresar hacia la parte donde controlar el siniestro, se puede ver el agua que está ingresando ya que ellos están apagando lo que es, juego, están ingresando ya atacando el fuego, ya están los bomberos 2, 2, 2, pero va a cambiar el equipo de para 2 efectivos de esta manera los bomberos están ya socorriendo el fuego dentro de este local, ya tienen más de una hora que se está tratando de controlar el fuego, la presión de agua también está apoyando el cisterra que está abasteciendo las 3 unidades que se encuentran en la parte